Hola amigos de mi canal, ¿qué tal? Mira que bonito está ya el rasita satiné Mira, ya han saltado del mío, está todo vestidito Mira que cosa más bonita El primero de la temporada Y ya la madre está echada ahí con cuatro huevos pisados A ver si nos rebota alguno más Mira que bonito está, está precioso, vamos Bueno, la cosa la verdad que va bastante bien No me puedo quejar, la verdad Y ya hay una pira de pollitos más en los nidos Mira, estos por aquí, ya los tengo anillados Mira que guapos están Grandísimos también Hechos los anillados allí mismo Estos cuatro Mira los busecitos todos llenos Bonito, bonito Bueno, vamos que la cosa va, la verdad que muy bien Bueno, aquí tenemos más chiquititos Y la verdad Estos tienen dos o tres dígitas nada más Bueno, ya que estamos viendo este aquí Os voy a dar también otro consejito Que veo en muchos grupos y vídeos de compañeros Yo los muevo una mitad así Y ve, si les quiero levantar Y nunca tocarlo con las manos A mí ya me ha pasado cosas Y como a base de palo aprende uno De no como muchos vídeos No sé si ustedes ya lo habéis visto Mira, qué bonito se ve No hace falta darle con el dedo Y citarlo a que se levante ¿Qué es lo que hacemos eso? Que estos tan chiquititos Son como, vamos, son bebés Pues, ¿qué pasa? Que si no os laváis las manos Y empezáis a manusearla A tocarle las cabezas Los picos así Para que se suelan levantar O imaginaros que está ahí resfriado Todas esas bacterias Y todo eso El micro-lobio se lo estamos pegando Transmitiendo sin crear los pollitos Y yo como ya estoy explicando A base de palo aprende uno Yo he visto, por ejemplo Como he mostrado este Y al otro día Me lo he encontrado Patas arriba Muertos todo Y digo, bueno, ¿qué ha pasado? Y he mirado Las demás nidadas Y, ¿qué quiero decir? Todo es perfecto Y esas, pues, han muerto Y ya os digo Lo mismo a pillaste a resfriar Y yo sin querer Pues por hacer la gracia De verlo así Tocándolo con las manos Sucias Que están llenas de Microbios, bacterias Pues esas cosas Hay que tenerlas en cuenta Es que son Estos son bebés Son chiquititos Pues yo aconsejo eso De no Empezar a manusearlo Con las manos O antes lavarse ¿Me comprendéis o no? Estamos tocando aquello Lo otro Lo que he dicho Podemos estar resfriados Y eso es lo que hacemos Contaminar a los pollitos ¿No? Digo yo Ya te digo Yo he vivido esas cosas Y como he dicho A base de palo Va prendiendo Pues siempre hay que Más vale prevenir Que curar Aquí está la Satinela madre ¿Qué? Para adelantar postura Pues se la ha metido A la otra parejita A nodriza Y te lo está criando Perfecto Y esta pues aquí Adelanto postura Y esta pues ya está Para sacarme ¿Ven? Bueno aquí podéis ver Las racitas Como algunos No la conocen también Por los vaquitas La pillo Esto también tiene pajarito Ahora que están Muy espabilados también ¿Ves? Pues mira Ellos se levantan Solo Nada más el movimiento No hace falta De manusearlo Con los dedos Ni nada Tranquilito Ahí ¿Ves? Mira como se levanta Mira que no se ven sano Mira las bocas Coloradas 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 Los buses Ya no coméis La verdad que va todo Fantástico Esto también Tiene pajarito Esto también Están ya Rechillitos Mira que grande Están ¿Ves? Si apreciáis bien Ahí está En un vídeo anterior Que os comenté Que había dos Agatas Mira si ya Se le va viendo El color ¿Ves? Los dos están Pegados ahí ¿Ves? Dos Agatas Bueno mira Aquí estos tres También Que guapo Estos son Michos de Jirgueros Y ya tengo Otra pajarita Con Piso Con cuatro Pizados También Que si Dios quiere Y no pasa nada Para el domingo Tienen que nacer Mira como tienen Los buses Bueno amigos de mi canal Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Un fuerte abrazo Y hasta el próximo Venga Gracias Nos vemos Chau 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 Chau